Francisco Quintanilla Francisco Quintanilla Francisco Quintanilla A temprana edad le empezó a despertar la inquietud por las comunicaciones y tuvo su primer acercamiento con las cabinas de radio Se me dio la oportunidad de poder entrar como a un grupo de niños que querían aprender sobre las comunicaciones, lo recuerdo muy bien del programa Chiqui, Chicos, Chicos en Acción, que fue cuando empezamos con muchos amigos y todo, y fue gracias a Don Pepito, José Ángel Tejada, que nos dieron la oportunidad y fue cuando nosotros empezamos a aprender y todo, y fue cuando a mí me empezó a llamar más la atención con respecto a las comunicaciones, porque a mí me hicieron la invitación, pero yo no, como que no visualizaba el futuro con respecto a eso de las comunicaciones, pero una vez entramos a la radio, empezamos a aprender sobre la radio, sobre cómo poder hablarle a la gente y todo, fue cuando a nosotros nos empezó a llamar la atención y fue cuando poco a poco fui creciendo. Con los conocimientos básicos de locución se lanzó a un nuevo reto, entrar en la pantalla chica con un programa juvenil en Canal 9. Recuerdo muy bien de que nosotros, junto con Sonia Lourdes, que fueron de las ex integrantes de Canal 9, pues nosotros fuimos que iniciamos el show music, que iniciamos, me estaban comentando que era un cuartito como una cocina, se puso una pared verde y fue cuando estábamos grabando y todo, hacíamos el programa en vivo, y fue cuando nosotros iniciamos, nosotros bien emocionados, nos íbamos para estar ahí a las 2, iniciar el show music, y pues ahí fuimos conociendo muchísima gente, y bueno, pues gracias a Canal 9, que en serio que le tengo mucho agradecimiento, porque ha sido una de las etapas más bonitas de todo mi estudio, porque pues ahí aprendí muchísimo. Cuando menos lo esperaba, tuvo que viajar a Estados Unidos. Según sus palabras, él pensó que ahí terminaba su carrera como comunicador, pero su talento lo acompañó y fue lo que le dio la oportunidad en una radio hispana de Alabama. Señores, completamente en vivo, aquí están los hijos de su jefa. Buenas tardes, saludos desde Rancho El Paraíso, soy su amigo el Frank Q. Es un gusto, como cada día, saludarle, pero también desde diferentes puntos de la ciudad, y exactamente hoy nos encontramos. Y ahora pues tenemos ese show, gracias a Dios, que ya llegamos a un poquito más de gente, y gracias a Dios podemos tener una aceptación, y ya estamos a punto de celebrar el primer aniversario allá en Alabama, que el show se llama Los hijos de su jefa, que es un show que lo puede escuchar todas las mañanas de 7 a 12 del mediodía, y la verdad que estoy feliz, porque de ahí de la radio también tuve la oportunidad de poder que alguien me viera trabajando ahí, y poder contratarme como maestro de ceremonia. Sus padres a un principio no estaban muy convencidos de la pasión que Francisco tenía por los medios, pero ahora lo apoyan al 100% y se ha convertido en su orgullo. Yo lo que le decía era de que, mira, yo tengo que enseñarte a trabajar en la tierra, pero él me decía, no, yo no quiero trabajar en la tierra, entonces, pero sí le digo yo, tenés que aprender, entonces, pero yo no sabía también, como dice ella, que lo que estaba desperdiciando, el muchacho estaba aprendiendo o caminando en un talento que Dios le estaba dando, porque es un don que Dios le ha dado. Cuando creció así un poquito, que ya se me iba a ir para la radio, le decía yo, no, ¿qué vas a hacer? le decía yo, es por gusto, le decía yo, si vos no vas a aprender de eso. Y de ahí, que le decía yo, no tenemos ni parate para el pasaje, en vez, es la verdad, no alcanzábamos y él siempre se me iba. Y yo hoy le digo yo, no sabíamos nosotros lo que estábamos perdiendo. Hoy yo me lleno de orgullo de él, de lo que es, que allá ha caído muy bien y aquí también. Francisco Quintanilla es muestra del talento y la perseverancia que define a los salvadoreños, pues a pesar de haber nacido en una zona rural y en una familia humilde, pero trabajadora, ha sobresalido en la Unión Americana y es conocido como Frank Yu, la voz joven de la radio hispana. Con imágenes de Kevin Hércules para CN Noticias, Esmeralda Alas.